Hoy en la calle de la capital del Cesar se vivió una nueva jornada de manifestación por los diferentes gremios que se han unido en apoyo al paro nacional. El descontento que hay en toda la población colombiana, queremos un país en paz, en democracia, pero con justicia social. Estamos peleando por una renta básica, estamos peleando por una matrícula cero en las universidades públicas de Colombia, estamos peleando por una reforma tributaria acorde a los sistemas económicos del país. Entonces, queremos derrotar la reforma a la salud que tanto daño le ha hecho al país desde la ley 100, que el doctor Álvaro Uribe Vélez fue el promotor de esa nefasta ley. Bueno, se han ido logrando cosas porque el presidente dijo que ya la reforma tributaria no iba de esa manera y ayer también dijeron que los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 iban a tener gratuidad en las matrículas en las universidades públicas. Esperamos que este gobierno tome conciencia y escuche al pueblo, escuche al Comité de Paro Nacional, que entre uno de sus puntos estaba la matrícula cero para los estudiantes, pero también está la renta básica, pero también está la reforma a la salud, está la reforma laboral. Queremos que sigamos avanzando y que el gobierno escuche. A medida que él escuche, seguramente el paro va a cesar. Primero de todo, tenemos ya más de 15 días de estar saliendo a las calles y el gobierno nacional ha hecho caso omiso a las necesidades de todos los colombianos y colombianas. Se ha dedicado a atropellar a los manifestantes. Estamos pidiendo garantías constitucionales para la libre protesta. Aparte de esto, ya tenemos más de 400 desaparecidos a nivel nacional, una cantidad de muertos y de heridos en los hospitales. Por eso, estamos exigiendo que Duque reconozca el atropello que ha tenido hacia el pueblo colombiano y que se siente realmente a dialogar, y no solamente a dialogar, sino a negociar todas las situaciones que están pasando en el país, que debe estar mintiéndole a todos los colombianos porque le han mentido a los estudiantes, a los comerciantes, a los indígenas, al pueblo en general. ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo precisamente con los hechos de violencia que se han registrado en todo el país? No compartimos nosotros los hechos de violencia ni de parte de los manifestantes ni de parte del gobierno. Aparte de eso, estamos denunciando que se está metiendo gente que no está en la protesta y son las personas que están dañando este movimiento. Le pedimos a ellos que no se metan en las manifestaciones populares porque nosotros estamos haciendo manifestaciones pacíficas teniendo en cuenta las normas de bioseguridad y teniendo en cuenta lo de orden... Yo quiero denunciar que en estos momentos se encuentra una aglomeración de todos los docentes pensionados en el hospital Arredondo Daza, 450 años, y queremos que la directiva sindical, por favor, gestione, porque tenemos un escenario adecuado para que esto no vuelva a ocurrir y le brinden las garantías de bioseguridad a los docentes, que es el grupo mayoritario, porque este es el minoritario de los pensionados, ahora el mayoritario de los activos, creo que se puede presentar inconvenientes porque no se están cumpliendo con las normas de bioseguridad por la aglomeración, están a la intemperie, están de pies personas de edad avanzada, entonces por favor invitamos a los directivos que se pellique en cuanto a esto. Esta es una manifestación que fue programada por el Comando Nacional de Paro y por el Comando de Valledupar, con todos los sindicatos, estudiantes, padres de familia y pueblo general para el día 12 de mayo, para seguir exigiendo que el Gobierno Nacional se siente con la Junta del Paro Nacional a discutir los puntos que están pendientes, que hasta el momento no se han sentado, el Gobierno está diciendo por la radio que se va a sentar, pero todavía no se va a definir. Hoy el Comité Nacional de Paro y FECODE define qué día se sienta con el presidente Duque. Dignidad es un movimiento político nuevo que acaba de obtener la personería jurídica que está luchando por la unidad del pueblo colombiano en el que estamos incluyendo a los pequeños, medianos, empresarios de Colombia, a los trabajadores, a los estudiantes, a los campesinos, a los indígenas, al sector afro y a todos los colombianos que luchan por una política decente, sin improperios, por la defensa de nuestros derechos democráticos. Nos estamos vinculando desde el comienzo por llamar al pueblo colombiano a que se una a las protestas pacíficas para defendernos de la arremetida que está haciendo el Gobierno para acabar nuestros derechos en el último paquetazo que realmente agudiza aún más la situación de los trabajadores, de los empresarios y del pueblo. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS ¡Cus Trabajamos con todos los curinos foliosrus духовos y burguesales! ¡Gracias!